El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, presidió el acto de celebración del 40 aniversario de la salida de la Academia de Oficiales de la 21ª promoción en Aranjuez, Madrid. Fernández de Mesa estuvo acompañado por el Teniente General, don Pablo Martín, como número uno de la promoción, y de la alcaldesa de Aranjuez, doña María José Martínez de la Fuente. Este acto comenzó con los honores de ordenanza y revista por parte del director general a la compañía de damas y alfereces, alumnos de la Academia. A continuación, los componentes de la 21ª promoción realizaron la renovación del juramento de fidelidad a la bandera. El futuro de la familia Como más antiguo de mi promoción y en representación de ella, mis primeras palabras quieren expresar, en primer lugar, nuestro agradecimiento al director general de la Guardia Civil, que ha tenido a bien honrarnos con su presencia hoy aquí, presidiendo este acto. En segundo lugar, al director de esta Academia, a sus profesores y a todos sus componentes, por su esfuerzo en la preparación y desarrollo de este acto solemne, con el cual nuestra promoción, la 21 de la Academia Especial de la Guardia Civil, celebra el 40 aniversario de la entrega de despachos de teniente. También queremos recordar, con emoción, con nostalgia, a los tres miembros de la promoción fallecidos, Diego Daza, Francisco Delgado y Rafael Oreja Egaña. Ellos están presentes en nuestros corazones y en nuestro recuerdo. Hace 40 años, el 15 de marzo de 1975, recibíamos nuestros despachos como tenientes de la Guardia Civil en el patio de armas de la Academia General Militar en Zaragoza, en un solemne acto presidido por el entonces príncipe de España, junto con nuestros compañeros de promoción del Ejército de Tierra. Con las palabras del Teniente General Martín Alonso, podría haberse clausurado este acto, porque en un texto condensado ha explicado con toda claridad los objetivos que tuvieron cuando salieron de la Academia y lo que han hecho a lo largo de la trayectoria de su carrera profesional. En aquel mes de octubre o noviembre del año 1971, en aquella explanada de la Academia General Militar, aquellas palabras de soldados o cadetes, ¿Juráis por Dios y prometéis a España, besando con unción su bandera, lealtad al Rey y a vuestros jefes, obedecerlos y no abandonarlos nunca, y llegar a derramar, si fuera preciso, hasta la última gota de vuestra sangre, a aquel juramento con todo orgullo puedo deciros que lo habéis cumplido. Y por ello tenéis que estar orgullosos de vuestra trayectoria a lo largo de estos 40 años como oficiales de la Guardia Civil, porque habéis cumplido vuestra misión sobradamente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!